Eres tú quien se lo pierde. Sí, sí, me voy a arrepentir todavía. Yo me voy a ir y me voy a seguir arrepintiendo. Uh, no, no, qué lástima, no voy a cantar con Emí. Chica de Liberty, hey, no todo tiene que ver contigo, ¿ok? Tranquila, ya se te va a pasar. No me mires con esa carita, Luna. Mateo, no puedo abrir. ¿De qué no tenés fuerza? Me parece que tenés que ir un poquito más al gym. Parece que tienes que empezar a ir al gym, ¿eh? Pero vos sos una persona muy segura que me vas a decir, ¿estás preocupado? No, 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 para nada, para nada. Eh, capaz un poquito. ¿Qué? ¿De qué te ríes? No te rías, Mateo, ponte a gritar. No te disculpas si las chicas te hieran. Chao, campeón. Ah, y tranquilo, no estábamos tan cerca. Son mi ídolo, ¿te lo dije alguna vez? Mírame. Chuuu. ¿Dationes? Gracias, nunca pensé que mi música podía gustar tan. Mentira, siempre lo supo. Push, push, de bass. ¿Pero qué pasó? No sé. Mucha tensión. Si quieres palabras dulces, pídeselas a tu novio. ¿Te molestó que diga la verdad? No me imagino que mi niño no hubiera dos como tú. En serio, qué dolor de cabeza. Tu fan tiene un gusto horrible. Al contrario, le gustó yo. Es imposible que alguien piense que estar conmigo es rebajarse. Pero te quise decir algo bonito. Tampoco necesito eso.